Hola chicos, este es un vídeo para todos los socios del club de ProRunners, que estáis en casa, sin poder salir a correr y es la mejor oportunidad para dedicar los estiramientos, un poquito de movilidad, son las ganancias entre semana, así que os voy a dedicar una secuencia de media horita, súper cortita, de movimiento dinámico, vamos a coordinar respiración, movimiento, movilizar el cuerpo y estirarlo. Serán también estiramientos enfocados a vosotros, deportistas, y no te hace falta la ruta en una esterilla, si quieres, si no, en una alfombra, en el suelo, si te molestan las rodillas al apoyarlas, coge una mantita o un cojín y podemos empezar. Lo único que te voy a pedir para esta práctica es que intentes mantener la respiración mientras sea dinámica, a través de tu nariz, y podrás alargar un poquito más tu respiración y coordinar la respiración y movimiento, o simplemente intentarlo. Así que vamos a ponernos. Vamos a empezar la encuadrumpedia, que será un apoyo de manos y rodillas, manos debajo de hombro, rodillas debajo de la cadera, y vamos a empezar a calentar un poquito la columna, vamos a respiración. Vamos a ir empezando a inhalar, vas a abrir tu pecho, quedando un poquito la espalda, y exhalando vas a llevar tu coxis hacia adentro. Luego lo obliga la columna y por último la volvía hacia tu pecho, empujando el suelo. Esto va a seguir moviendo el ritmo de tu respiración. Vamos a ir empezando a inhalar, vamos a respirar, vamos a respirar, vamos a respirar, vamos a respirar. Una próxima exhalación, vas a llevar los deditos, haciendo los pies, y poquito a poco vas a subir antes el boca abajo. Te vas a mantener con los pies al ancho de la cadera. Si esto te es imposible, porque tienes mucha tensión detrás de tus piernas, en tus isquios, y tu postura es aquí, pues doblamos un poquito rodillas y empujamos. Me interesa que toda tu espalda esté recta, si no puedes estirar rodillas, no pasa nada. Intenta que los dedos índices miran hacia adelante, rueda los ojos hacia afuera, que no colapses tus orejas. Y aquí pues puedes pedalear un poquito con los talones, estira un poquito tu cuerpo. Puedes mover la cadera de lado a lado. Estiras tus costales también. Desde aquí, un poquito a poco vas a ir andando con los pies al frente, si tienes que dar la rodilla, lo hacemos también. Y una vez llegas al frente, te quedas con las manos hacia tus codos. Y te dejas tolvar tu tronco un poquito hacia abajo. Un poquito a poco, desde aquí vas a ir subiendo, vértebra, vértebra, hacia arriba, que la travesa sea lo último, subir. Nos encontramos al frente, te voy a guiar a través de las rondas, desde el dos al sol, para estirar y utilizar un poquito el cuerpo. Empezamos con los pies hacia el centro. Y en la inhalación, vamos a llevar los pies hacia arriba, con la palpita. Y exhalando te pliegas, si no llegas al suelo, doblamos rodillas. Inhalando, larga la columna, mira al frente. Y exhalando, vas un pasito con los dos pies hacia atrás en plancha. Desde plancha vamos a empezar con rodillas, pecho arriba y al suelo. Inhalando, media cobra, codos doblados, así. Fíjate en doblar los codos, apuntalando hacia atrás. Y junto a la escápula, desde aquí en la exhalación, empujas hacia atrás. Volvemos el perro boca abajo, mantenemos aquí cinco respiraciones largas. Igual, si no puedes estirar rodillas, doblamos y mantenemos la espalda recta. Esa es la próxima inhalación, das un pasito o si saltas, que sea suave, con los pies entre las manos. Vamos, alarga la columna y inhala y al exhalar vuelves a plegarte. La inhala te vuelves a subir brazos arriba. Y exhalando, vuelves al centro. Segunda rodita, inhala la brazos arriba. Y exhalando te pliegas, doblas rodillas y no llegas al suelo. Inhalando, alargas. Exhalando, paso con los pies hacia atrás y bajamos en esa misma exhalación. Y nada, se veía, cobra de nuevo, punta a escápulas, abra tu pecho. Y exhalando, vuelves a tu perro boca abajo. Y hasta aquí vamos a doblar todos un poquito rodillas. Pero no vas a llevar rodillas adelante, sino que vas a llevar tu pecho aquí atrás, como si quisieras tocar con el pecho las rodillas. Y abriendo los ojos hacia adelante de la espalda. Mira ligeramente hacia adelante. Mover un poquito toda tu columna, las tiras. Voy a empezar a tu posición normal. Y hasta aquí en la próxima inhalación, vuelves a dar un pasito, sentidos suave, pies entre manos. A la vez, inhalas, exhala, vuelves a plegarte. Inhalas brazos en línea. Y exhalando, vuelves, vamos hacia el centro. Y exhalando, mirando, brazos arriba. Y exhalando, vuelves a plegarte. Inhalas largas de nuevo. Exhalando a plancha. Paramos aquí, puedes bajar de nuevo con rodillas. O bajamos estrictos, glúteo apretado, que no quede la cadera hacia arriba. Y se nos hunde hacia abajo. Y bajamos en plancha, todos pegados, bajamos rectos. Inhalando, empeñas hacia el suelo. Y abres tu pecho, si colapsas, si lo van aquí, volvemos a mediar cobra. Y desde aquí, en la exhalación, volvemos a empujar hacia atrás, en el boca abajo. Desde aquí, vamos a llevar la pierna derecha hacia atrás y hacia arriba. Y vamos a mantener la cadera cuadrada. Quiere decir que la cadera es más abierta, si no está, las crestas de la cadera están cerca. Así que, abajo. En el pie derecho, mira hacia el suelo, infles. Y sigues empujando hacia atrás, si no puedes, vuelve con la rodilla. Desde aquí, al exhalar, llevas la rodilla hacia la frente, toca tu frente. Y dejas caer el pie entre las manos. Si no te lleva, te ayudas con la mano. Bajamos la rodilla izquierda. Y desde aquí, vamos a llevar los brazos hacia arriba. Vamos a mantener aquí, intentando que el peso no esté en la rodilla de atrás, sino que esté hacia delante. Lo que puedas bajar tu cabello. Puedes mirar directamente arriba, volví al pecho, si molesta, hacer mi calma. Y mantenemos aquí cinco respiraciones. Y dejas caer el pie entre las manos. Y al exhalar, rodilla al frente. Dejas caer el pie entre las manos y llevas la rodilla derecha hacia el suelo. Si molesta la rodilla, ponemos mantita y ponemos brazos arriba. Mantenemos aquí el uno. Alejas hombros de orejas a los lados. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vuelves, manos hacia el frente, pierna izquierda. Vuelve hacia atrás para la boca abajo. Desde aquí, en la próxima inhalación, puedes dar un pasito si saltas suave con los pies entre tus manos. Alarga y inhalas. Exhalando, vuelves a plegarte. Inhalando, brazos hacia arriba. Y exhala, vuelves hacia el centro. Vamos a dar un distrito, y la braza hacia arriba. Exhalando, vuelves a plegarte. Inhala, darte de nuevo. Exhalando, pasitos, saltitos suave. Hacia atrás en plancha. Bajamos el bloque, apoyando las rodillas. Inhalando, caminamos el pecho. Y exhalando, volvemos hacia atrás. Desde aquí, vamos a llevar la pierna derecha, atrás y arriba de nuevo. Esta vez, el pie en puntita, y ahora sí que puedes abrir la cadera. Ya no estamos con la cadera cerrada, sino que puedes abrir lo que tu cuerpo te permita. Si el talón no llega al suelo, no pasa nada. Dobla la rodilla, pero intenta que no pase esto. Empujamos el peso hacia atrás. Sí, desde aquí, puedes doblar la rodilla y rota la pelvis hacia el techo, abriendo la cadera. Y ahora, desde aquí, poquito a poco, vuelves al frente, rodilla hacia la frente, te casca en el pie. Y vuelves a apoyar la rodilla izquierda. Inhala, vuelve brazos arriba. Y al exhalar, entramos en la torsión hacia la derecha. Mirada hacia tu mano derecha. Y en cada exhalación, trata de alinear los dos hombros. Y vuelves hacia el frente. Vuelves pierna derecha, pies en la torsión hacia la boca abajo. Hacemos la otra pierna, pierna izquierda, atrás y arriba. Y si puedes, vuelves a doblar la rodilla y abriendo la cadera. Si no, mantén más normal. Estirado, pero puedes abrir tu cadera. Vuelves hacia el frente, rodilla al frente. Dejas caer el pie. Rodilla derecha hacia el suelo. Y vuelves a subir brazos hacia arriba. Y exhalas haciendo la torsión hacia tu izquierda. Y entramos aquí de nuevo. Así que no te quedas el peso hacia atrás. Sigue llevando el peso hacia adelante. Y en cada exhalación, profundizas en tu torsión. Y vuelves. Y vuelves manos hacia el frente. Pierna hacia atrás. Y vuelves a tu perro boca abajo. Cada vez que verás esta postura, al principio te cansa de hombros. Y después de un ratito, cuando tus piernas se han estirado, ya estás más cómodo. Porque puedes empujarte más hacia atrás. volvemos, damos un pasito sentiendo el frente ahora bien inhalas y exhalas, vuelves a plegarte inhalando vuelves a subir vuelos a salir arriba y exhalando vuelves al frente desde aquí vamos a llevar el pie derecho hacia atrás y nos vamos a quedar lateral fíjate que el borde de tus pies esté paralelo que las puntas no estén hacia afuera sino que estén ligeramente hacia adentro para que el borde esté recto el ancho de tus pies más o menos al ancho de las muñecas si necesitas abrir un poquito más porque te cuesta plegarte pues abres un poquito más manos a la cintura inhalación al alma sobre tu pecho y exhalación nos plegamos si no llegas con las manos abre un poquito más si no llegas a todo llevar así unos de los dedos si no, apoya la mano y nos ayudamos a plegar con unas manos apuntando los codos aquí atrás mantenemos aquí cinco respiraciones vamos a activar el cuádriceps toda la parte anterior de la pierna para poder alargar el antagonista que son nuestros isquios vamos a mantener la parte delantera siempre en tensión intentas bajar con la espalda lo más recto que puedas la espalda baja sobre todo inhalando en la frente de la nariz exhalando manos a la cintura y en la inhalación vuelves a subir hacia arriba salga brazos a los lados y entramos en un enlace de manos enlace de manos es esto entrelazamos estiramos codos a lo que podamos y vuelves inspira largo exhalando vuelves a plegarte si te cuesta abrir el pecho piensa en juntar tus escápulas mantenemos aquí atrás cinco respiraciones en cada exhalación siempre profundiza un poquito más subimos de nuevo dobla un poquito las rodillas siempre al subir exhala sueltas y nos plegamos ahora cogiéndonos los dedos gruesos de los pies los roditos o manos a los tobillos si no llegamos o por detrás de las piernas inhala te alarmas y al exhalar te plegas y llevas los codos a los lados para ayudarte a plegarte inhala te alarmas inhala te alarmas exhalando llevas los manos a la cintura en la inaláte vuelves a subir arriba exhala, tiene un poquito los pies hacia adentro si los tienes muy abiertos que será lo que seguramente estás haciendo y abres el pie derecho hacia la derecha, queda recto y el pie izquierdo simplemente lleva el puntito un poquito hacia adentro que esté un poquito cerradito el talón hacia afuera brazos a los lados, largamos hacia el costado derecho intentamos no ir hacia adelante sino el tronco va a quedar encima de la pierna, coxis está hacia el talón de izquierda y poquito a poco, desplica hasta donde puedas si es aquí, es aquí intenta no apoyar ni bloquear la articulación mantén siempre tu cuadriceps activo y hacia la mano izquierda ya quedarse así, intenta alinear la mano izquierda encima del derecho y vas profundizando hasta donde tú puedas mantenemos 5 aquí bajas la mirada dobla un poquito la rodilla y en la inhalación subimos en la excepción giras al otro lado ahora el izquierdo se abre de nuevo y el derecho se cierra un poquito y vuelves a la arma de nuevo del todo lo que puedas, cuando ya no puedas más te empregas hacia el otro lado el brazo no está delante de la pierna está encima y volvemos si molestas la cervical mirando arriba miras de otra frente baja la mirada y en la inhalación ahora un poquito la rodilla subimos y volvemos a girar ahora hacia la derecha pero en los dos pies el pie de atrás el talón está ligeramente hacia adentro para poder apoyarnos si me llevas recto no te va a llegar seguramente pero la cadera cuadrada las que les pese tu cadera paralelas si te cuesta el equilibrio separa un poquito de ancho un pie del otro manos a la cintura y al exhalar te empregas vas a parar allí donde tu espada está recta esto no vamos a mantener recto que tu rodilla no se te bloquea sino ligeramente hay una micro flexión de tu rodilla para que no ceda la articulación y bajas hasta donde te dedica tu cuerpo mantenemos aquí 5 4 3 2 y 1 y aquí si puedes lleva la mano al suelo si no llega al suelo a tu tobillo y llevamos la mano derecha hacia arriba puedes durar un poquito las rodillas si necesitas y en cada exhalación intenta alinear la mano derecha y la mano izquierda mantenemos en 5 4 3 2 y 1 baja la mirada doble la rodilla y en la exhalación vuelves a subir exhalando giramos al otro lado volvemos a cuadrar la cadera talón de atrás ligeramente adentro desde aquí manos a las cinturas las pantaladas de nuevo y en la exhalación vuelves a fregarte espalda recta mantenemos aquí en 1 2 3 4 5 mano derecha hacia el suelo y si puedes hacerse la torción puedes mantener mano en la cintura si no la subimos aquí arriba y cada exhalación rotamos en el izquierdo encima del derecho 1 2 3 4 5 bajamos mano al suelo doble un poquito la rodilla inhalando subimos hacia arriba y exhalando volvemos hacia frente volvemos aquí a hacer una rodita de saludos al suelo para que nos sentamos inhalando brazos arriba exhalando vuelves a fregarte inhalando alas exhalando vuelves pasito con los pies hacia atrás bajas en la exhalación inhalando por hacia arriba exhalando vuelves a un perro al boca desde aquí vamos a bajar las rodillas hacia el suelo vas a mantener cadera encima de rodillas rodillas al ancho de tu cadera y vas a llevar manos hacia adelante vamos a intentar llevar barbilla y pecho hacia el suelo y hacia adelante seguramente es una postura en la que te vas a quedar aquí porque tienes mucha tensión en los hombros por tu movilidad de espalda así que poquito a poco en cada exhalación vamos a trabajar en bajar el cuerpo hacia abajo poquito a poco levantas las manos hacia atrás vuelves a subir tu perro boca abajo desde aquí vuelves hacia adelante en plancha y te vas dejando caer poquito un poco hacia abajo vamos a entrar un poquito a apertura de pecho flexión de tu espalda entonces vamos a agarrar los tobillos en peines agarras uno agarras el otro y en la inhalación subimos hasta donde puedas que la dola la lumbar es importante activa el glúteo y piensa en llevar pies hacia atrás y hacia arriba mantenemos aquí uno dos tres cuatro y cinco empezando abajo si descansas con las manos te vas a poder la frente un poco desmantiva no es debajo de tu pecho te empujas hacia atrás con la postura te sientes en tus talones un poco de vista para adelante vuelves la postura base de tu pecho de acá abajo vas a andar con las manos hacia atrás y tu pies hacia adelante hasta que la luz encima de los pies vamos a mantener esta postura un par de minutitos dos, tres minutitos voy a regular el tiempo vas a quedarte simplemente colgado hacia abajo manos a los codos si tu barriga está muy lejos en tus muslos es decir que estás aquí dobla un poquito las rodillas ¿por qué? tener la espalda redonda puede provocarte una hernia en tu columna por lo tanto vamos a intentar siempre mantener esta parte de la espalda lo más recta posible deja colgar tu tronco tu chile y calma si no hay un momento sientes el miguel en tus pies pues normal con la tensión por lo tanto dobla resientas descansa y volvemos y volvemos y volvemos después puedes moverte un poquito de lado a lado puedes llevar los brazos en el que se haga más cómodo tras nunca y volvemos en el que se haga espina cada salto te suelta toda esa tensión que sientes en tus pies que se haga y volvemos en tus pies y volvemos y volvemos a la tensión y volvemos a la tensión y volvemos a la tensión Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Espero que os gusten. Les mando muchas besas. Muah. Gracias.